y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera Discreet Angel a la delantera por un cuerpo Gran Pitiré adentro adelante en el segundo lugar a tres cuerpos a Fit Acompli en el tercero a uno y medio en el cuarto Black Kakus y último a unos diez cuerpos se ha quedado Cayo Norte Discreet Angel tres cuartos de cuerpo al frente un paso comodísimo para él de sobre 24 segundos despega a dos cuerpos cuando va al poste de los 800 a Fit Acompli afuera pasa al segundo a uno Gran Pitiré en el tercero tres más atrás en el cuarto lugar Black Kakus van ahora al poste de los 600 metros Discreet Angel mantiene dos cuerpos al frente para el segundo a Fit Acompli a cinco cuerpos Black Kakus pasa al tercero a uno en el cuarto está Gran Pitiré entrando en la recta final se despega cómodamente Discreet Angel seis cuerpos su ventaja Fit Acompli en el segundo tratando de defender ese segundo porque para el primer lugar no hay opciones para él retenido por completo Discreet Angel aquí ganando por unos cuatro cuerpos a Fit Acompli al segundo tercero Black Kakus unos 75 metros más atrás llega cuarto Gran Pitiré y unos 12 a 15 cuerpos detrás de este en el último lugar Cayo Norte lo que queréis de compartir todo en el poquito se ha dado mi ship fair takiej Gracias. Gracias. Gracias.